¿Qué es la familia de Ana Vidal Ejea? Y ahora la gran pregunta que os estaréis haciendo a todo el mundo ahora es ¿Qué hace esta mujer en la cámara? ¿Qué hace que no está dando el pregón en persona? No he podido porque trabajo como profesora en la Universidad de Nueva York y en Estados Unidos las clases empiezan el 25 de agosto y claro, me resultaba imposible volver y volver a venir al pueblo y volverme a ir otra vez. Así que lamentándolo mucho no puedo estar presente, pero la comisión me invitó con mucha ilusión y es un honor para mí hacer el pregón del pueblo y quería hacerlo y entonces pues acordamos hacerlo de una forma moderna y aprovechando la tecnología que tanto nos ha cambiado la vida. Así que a ver qué tal el experimento. Bueno, yo quiero contar brevísimamente cómo era mi vida en Dolores porque pasé mis primeros años de vida en el pueblo, lógicamente y mi infancia se resume a pasar las tardes con mi prima María José que es la hija de Gregorio García García, mi padrino y nos pasamos las tardes jugando en los bancales, en los carroferos o construyendo casas con tiza en el suelo, en la carretera o jugando a la rayuela y a veces nos íbamos a pasar la tarde al huerto de Pago Cánovas el hijo del herrero y jugábamos con los conejos y con su perra Buri. Y también recuerdo que fui monaguilla fui monaguilla durante un tiempo porque a mi abuela la hacía muy feliz cuando yo leía en la iglesia así que lo hacía principalmente por ella y luego un periodo muy cortito de mi vida estuve también formando parte de la compañía de teatro del pueblo. Y una cosa que tienen de bueno los pueblos que no la tienen las ciudades es que nosotros vamos al colegio con la misma gente toda la vida yo tuve los mismos amigos desde los 5 años hasta los 16 y hasta tuve mi primer novio aquí también del pueblo que era Tomás Maiket éramos novios en parbulitos y para nosotros ser novios era ver los dibujos juntos y merendar juntos en su casa o en la mía y luego en la adolescencia tuve un equipo de baloncesto con mis amigas con las mellizas Vero y Mari Rosique Marín con María José con María José Giala del Taller con Josefa con Manola y la hija de Teodoro con Patricia y ahí fue donde aprendí a perder y estoy súper acostumbrada a perder porque perdíamos siempre perdíamos siempre en todas partes pero a nosotras nos encantaba salir los fines de semana porque recorríamos la región en un minibus nos íbamos a jugar a Totana nos íbamos a jugar a Blanca y de hecho ganar era lo raro no íbamos a jugar por ganar íbamos a jugar porque nos lo pasábamos bien juntas y porque compartíamos y teníamos un equipo y eso es muy bonito porque nos unió para siempre y yo ahora después de tantísimos años cuando vuelvo al pueblo tengo todavía mi equipo yo os cuento muy resumidamente qué me pasó cuando me fui del pueblo a los 18 años yo me fui no por deslealtad los que se quedan sino porque tenía muchísima curiosidad mi alma necesitaba expandirse y vivir lo que había visto en las películas y lo que había leído en los libros entonces me fui a Madrid a estudiar periodismo y terminé la carrera en Helsinki en Finlandia donde publiqué mi primera novela que se llama Noches Árticas después entre tanto me fui a Escocia, Edimburgo a trabajar y aprender inglés mientras trabajaba y después regresé a Madrid y estuve trabajando en otros sitios y estudiando el doctorado hice el doctorado en literatura comparada y publiqué también mi segundo libro que se llama La otra vida 18 relatos de amor y miedo y es de historias cortas después en el 2010 me dieron una beca para irme a Estados Unidos y me fui a trabajar como coordinadora de proyectos en el Centro Cultural de España en Miami y ya de ahí en el 2013 me trasladé a Nueva York donde trabajo como profesora en la universidad este año además estoy muy contenta porque he publicado dos libros de poesía uno se llama Dolores Manhattan y habla de mi autobiografía desde que salía de Dolores de nuestro pueblo hasta que llegué a Nueva York y el otro se llama Cuaderno de Asia y relata un viaje de seis meses que hice en pareja por Vietnam, India, Tailandia, Laos y China entonces esto os lo menciono especialmente para las nuevas generaciones del pueblo para los chicos jóvenes que piensan que están limitados pues porque nadie en su entorno ha hecho lo mismo o por el dinero y deciros simplemente que si se quiere se puede que se pueden conseguir becas que se puede iniciar un camino distinto aunque no haya nadie que lo haya trazado antes que solo hay que atreverse y que por mi experiencia cuando alguien se atreve a salir de su zona de confort siempre hay recompensa y que además el mundo es muy grande hay mucho por experimentar y vivir y estamos aquí para disfrutar y para aprender todos los días y sin embargo pese a tantos viajes o a vivir en otros sitios hay algo fundamental que no se nos puede olvidar a nadie y que son las raíces yo vaya donde vaya siempre voy a regresar a Dolores a mi pueblo y siempre me voy a acordar de mi familia y de mis amigos y de la gente que me conoce desde el principio y que ha visto toda mi trayectoria a todos nos une lo mismo este pueblo Dolores de Pacheco la ermita nueva que tenemos que cuidar y es algo muy hermoso porque es como si todos los que viviéramos aquí o los que somos de aquí fuéramos una gran familia y el pueblo fuera nuestra casa así que cuando yo estoy por ahí en Nueva York en la China o donde sea y me preguntan que donde soy yo no digo que de España o de Murcia yo digo que soy de Dolores y explico donde está nuestro pueblo y hablo de mis raíces digo que soy de Dolores y a mucha honra y a lo mejor soy poeta por eso por venir de un pueblo con un nombre tan tremendo como pues Dolores Dolores de Pacheco además estamos en un emplazamiento idílico que a veces no nos damos cuenta pero estamos al lado del cabezo gordo que tiene la cima de las palomas que es una de las más importantes del mundo es uno de los yacimientos más representativos y más estudiados porque tiene muchos restos de hombres de hombre del Neandertal luego además estamos al lado del Mar Menor que es la albulfera más grande de España que ha estado en muy malas condiciones pero que la hemos disfrutado mucho durante muchos años y además estamos muy cerquita de Cartagena que es una ciudad histórica y que fue la ciudad más importante del país durante los siete siglos que duró la ocupación de los romanos en España así que estamos en una localización en un pueblito muy pequeño pero en una localización mágica como en un escondite resguardados de los objetivos terroristas y del caos y del ruido pero cercanos a todo y cuando pienso en el pueblo pues pienso en todas aquellas personas que hicieron de Dolores un lugar mejor y quiero dedicar mi pregón a homenajearlos y para empezar quiero que recordemos todos a doña Amelia que fue esta maestra que estuvo en Dolores 30 años una mujer sola con muchísima personalidad que fue la primera mujer en llevar pantalones en el pueblo durante la época franquista o sea que era una revolucionaria le encantaba la historia y le encantaba fumar siempre iba con sus cigarrillos sombra a todas partes y algunos la recordamos en las clases pegando alguna cabezadita por lo cual era muy fácil copiarse en los exámenes ¿y qué hizo doña Amelia por el pueblo? pues creó un club de lectura abrió su casa a los estudiantes después de clase y permitió que todos se aficionaran a los libros y a una vida un poco más intelectual además fue la creadora de la compañía de teatro del pueblo y en el año en que se inauguró que fue en 1968 se presentó al festival de teatro de San Javier y la compañía del pueblo ganó gracias doña Amelia donde quiera que estés el pueblo te recuerda también quiero mencionar a Fabián Calderón Martínez que era mi vecino y que fue el primer pregonero del pueblo y que dio el pregón hasta el año que murió a veces lo hacía en verso otras veces lo hacía en prosa pero bueno toda mi admiración y todo mi respeto hacia él porque mira que es difícil dar un pregón y él no sólo conseguía ilvanar la historia del pueblo y hacer un pregón entretenido sino que además lo hacía rimando que es dificilísimo entonces lo interesante de Fabián es que aunque fue unos meses al colegio que estudió con Juan Olmos con el maestro viejo todo lo aprendió de forma autodidacta le encantaba leer y empezó a escribir cuando se retiró así fue como el pueblo descubrió que el que había sido el cartero del pueblo durante tantos años pues era en verdad un poeta y mira que lo hacía muy bien Fabián era un hombre además muy especial con una gran sensibilidad que vivió siempre con su hermana y su cuñado y que en lugar de compartir sus sentimientos con una pareja los compartió con los amigos y con los vecinos de su pueblo de Dolores esa fue su generosa aportación el abrirnos su alma el compartir cómo era el mundo a través de sus ojos en búsqueda siempre de la alegría de lo positivo y de la belleza muchas gracias Fabián donde quiera que estés pero hay más hay más personas que hicieron mucho por el pueblo ¿os acordáis de Don Germán? Don Germán el cura obrero hizo mucho por el pueblo y cuando digo mucho me refiero a que hizo más de lo que estaba obligado a hacer y lo hacía por placer por ayudar por mejorar por puro disfrute con gusto creó la asociación juvenil Ramón María del Valle Inclán y organizaba muchísimas actividades para todos los jóvenes del pueblo pero también su aportación que a mí me parece más interesante muy interesante que hubiera un cine en el pueblo es que él creó el cateclub que era como una catequesis y después había un cineclub que había creado al lado de la iglesia y entonces proyectaban las películas de Marisol las películas de Joselito de Tarzán y se podían ver por solo 10 reales el gi lo vendía las chuches la chufa la miloja las pipas así que bueno a él le debemos mucho Don Germán gracias por enseñarnos otro mundo el del cine el de la afición y una de las personas más entrañables que he conocido mientras que hacía investigación del pueblo es Juan Antonio el pichicas me la contó Paco Pepe la historia me conmovió mucho no solo por quien fue Juan Antonio sino por vosotros por el pueblo por como el pueblo lo cuidó entonces para aquellos que no lo sepan para todas las generaciones jóvenes como yo que no tuvieran ni idea de quien era Juan Antonio lo voy a contar como si fuera un cuento porque es que parece un cuento o sea Juan Antonio lo dejaron sus padres viviendo con sus abuelos y cuando sus abuelos murieron pues el pueblo lo cuidó el pueblo le daba de comer y el pueblo le daba de cenar se iba a comer a casa de unos o a casa de otros y decían que comía muchísimo que tenía siempre muchísima hambre y que era un hombre como muy recatado que era un bohemio que se iba caminando a todas partes él vendía iguales y se iba caminando a Cartagena y cuando paraban los coches le decían Juan Antonio te llevamos él decía yo sigo mi camino que si no no llego al final lo más interesante de él es que tenía una capacidad auditiva tremenda y era capaz de cantar las misas en latín de oído y era capaz pues de eso de tocar muchísimos instrumentos y tocaba el laúd el órgano la guitarra y una vez al año pues tocaba en la iglesia el pueblo y entonces la noche buena entonces el pueblo tenía que lavar la ropa entonces se decía que a él le lavaban y le duchaban una vez al año y la ropa echaba tanta peste que la tenían que poner en un barril y menearla con un palo de la peste que echaba para no tocarla con las manos y nada al final de su vida desarrolló el síndrome diógenes tuvo siempre una personalidad arrolladora y extravagante hasta sus últimos días y en el pueblo todo el mundo pese a que era diferente y un poco extraño todo el mundo lo quiso muchísimo y por él por Juan Antonio el pueblo se unió formó una comunidad para ampararlo y para cuidarlo y eso me parece precioso lo que hizo Dolores por Juan Antonio así que gracias Juan Antonio por unirnos y en aquella época había otra mujer que era clave para el pueblo y que todavía vive y se llama Juana en una sociedad que por fin empieza a empoderar a la mujer una sociedad que empieza a entender el feminismo debemos apreciar la pequeña revolución que hizo Juana con solo 30 años cuando abrió el Bar Salón Pardo que era un lugar esencial para Dolores porque muchas parejas del pueblo se conocieron allí en los huateques que organizaban semenalmente donde sonaba la yenca y donde sonaban los brincos y era un lugar de vanguardia muy sofisticado un café teatro un ágora donde los hombres se reunían a diario a jugar a las cartas y al dominó y donde se iba a buscar novio el Bar Salón Pardo se mantuvo abierto desde 1960 hasta 1982 hasta que una mañana Juana se levantó y dijo hoy no abro la gente ya se había hecho mayor los tiempos cambiaban y había otros lugares de moda y antes de que se convirtiera en un sitio decadente pues decidieron cerrar y al día de hoy aún se pueden pasar todavía por el sitio y ver el letrero de café que a mí me parece precioso seguro que muchos de vosotros sentís nostalgia cuando paséis por enfrente y yo quiero darle las gracias a Juana gracias Juana por hacer que el pueblo bailara y disfrutara en el pueblo vive vivió gente maravillosa fascinante y por eso este pueblo también atrae a foráneos aquí en Dolores veraneaba uno de los pintores más famosos de la región de Murcia y uno de los mayores representantes de la denominada generación de posguerra se llamaba José Antonio Molina Sánchez falleció en el 2009 y desde los años 70 él tenía su taller de pintura de verano al lado del supermercado del tejero era un artista de familia ilustre y su talento había sido muy reconocido en todas partes sin embargo él seguía viniendo a Dolores a veranear y por ejemplo su cuadro que data de 1984 y que se llama Las gallinas de Faustina pues estaba inspirado en Faustina que vendía huevos aquí en la ermita ya que él busca inspiración en lo que le rodeaba en lo sencillo en lo cotidiano y otro de los foráneos que también viene mucho al pueblo y que también dio un pregón aquí es Juan Manuel Puebla que colabora en el ABC y en La Verdad y que bueno pues que veranean dolores así que algo de magia tiene que tener nuestro pueblo para que haya gente que venga aquí a veranear y otra gente que abra negocios a Marcos un chileno que ha abierto el restaurante en el pueblo y que espero que le vaya muy bien y que todos vayáis ahí a comer gracias Marcos por elegir nuestro pueblo y nada como decía Dolores de Pacheco la ermita nueva es una gran casa y todos los que hemos nacido y crecido aquí somos una familia y estas dos semanas de fiestas quiero que las disfrutéis al máximo que seáis positivos que celebréis todo lo que tenéis en vuestra vida que seguro que es mucho que sonríáis al que pase al lado vuestro que le digáis guapas a las reinas y a las damas de las fiestas y a toda la mujer que se os cruce que decir algo bueno nunca está de más eso siempre sienta bien y que brindéis todas las noches en las peñas que disfrutéis de todas las actividades que os han organizado la comisión de fiestas tan maravillosa que tenéis pues ir al bingo a las carreras de tractores a las verbenas que os lo paséis muy bien que la vida son dos días como todos muy bien sabemos y que son para disfrutar así que aunque yo me las pierda pediré referencias y fotos a mi familia y a mis amigos y espero que vosotros empecéis desde ya a celebrar que estéis vivos y que Dolores cambie su nombre por el de alegría estas semanas y Dolores sea una fiesta así que ¡Viva Dolores! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Viva Dolores! ¡Viva Dolores! ¡Viva Dolores! Gracias por ver el video